Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un capítulo más del Let's Play de Assassin's Creed Valhalla Y lo habíamos dejado justamente por aquí Teníamos que hablar con Ranby para la mesa de... de guerra, por así llamarla Porque ahora nos tenemos que ir a Yorkshire Que nos quedan, si veis, solamente nos quedan Yorkshire Nos queda... eh... North... ¿Cómo era? ¿Nottingham? Era Nottingham, ¿no? Estamos en Northumbria Sí, mira, nos queda básicamente lo que es fuera de la ciudad de York Nos queda Yorkshire Como trama nos queda Nottingham Nos queda... eh... Gloucestershire Hampshire Y West... y... y Winchester Nos quedan cuatro sitios Bueno, cinco Nos quedan ya cinco lugares Mira Sigurd como se pasea por aquí Vamos a hablar con Ranby Quiero ver el mapa de la salida Y vamos a irnos a Yorkshire Que es la próxima que tenemos que hacer ¿Vale? Yorkshire de normal Y mira, y nos sube Yorkshire nos sube el campamento Luego tenemos Nottingham con materias primas Gloucestershire Que... nos da también materias primas Luego está Winchester Que sería la ciudad Y Hampshire Yo creo que Winchester y Hampshire serían las siguientes... no sé Pero bueno Yorkshire La guerra de Halfdan Es verdad La guerra de Halfdan, es verdad Pues nada A por Yorkshire Iré de inmediato Ten cuidado Eivor Yorkshire está en guerra con los Pictos Un clan orgulloso que vive más allá del muro romano Una cosa De la orden ¿Quiénes nos quedan? Solo estos tres Solo estos cuatro Es decir, hasta Winchester No volvemos a ver a la orden Curioso Hasta Winchester ya no completamos la orden Está bien Pues venga, vámonos Mira, justitamente aquí Justo ahí Podemos ir en viaje rápido Como tengo ya todas las atalayas Pues ya no pasa nada Hay señales de batalla Colinas arriba Adelante Justo allí Sí, bueno Aquí Yo ya he visto a gente muerta ¿Cuándo he pasado por aquí? Mira, ¿ves? Justo aquí Farabit Bienvenido Eivor del Cuervo Esta cara sí que me suena de antes Farabit Te conocí en York En la fiesta de Yul La masacre de Yul La recuerdo ¿Qué te trae por aquí? Me ha convocado el Jarl Halfdan ¿Está aquí? Lo estaba Pero los Pictos Fueron brutales Nos separamos Otro ataque desde las colinas Ahí se escucha gente Sí Ha tomado por culo ¿Alguno más? Mierda Vale Pago en la leche Ahora Joder Corres como una vaca Serás pasto de cuervos ¡Al suelo! ¡Fuera! ¡Pasa! ¡Fuera! De aquí Largo de aquí Los Pictos están justo ahí Tú delante Te cubrimos las espaldas Sí, estoy aquí Estoy aquí contigo ¿Estás serio? Vaya masacre, tío ¡Puera! Si nos morimos hoy Nos liberaremos con Odín De cualquier forma Detenerse Victoria Víctoria Por ¡Grabajer! uuuuu ¡Grabajo! ¡Grabajer! ¡Grabajer! Por ¡Grabajer! 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 Coño, vaya bestia parda, ¿no? Vaya bestia parda Halfdan, ¿no? ¿Eres la nueva mascota de Farabit? Soy Eivor, del Clan del Cuervo. Eivor, sí. Allí por Mercia. Burdias con mis hermanos Ibar y Uba y Finir en Anglia Oriental. Por los rumores. Creía que ibas a ser más alto. Dudo que temas semejante cosa a menudo. Has respondido a mi llamada. Pero, como verás, llegas tarde. Mis hombres están agotados, exhaustos por el combate, sedientos. Farabit, que tus hombres preparen piras para los muertos. Ahora mismo, Millar. Búscame luego. Vale. ¡Uh, secretismos! ¡A Don Caster, pues! ¡A celebrar la victoria! ¡Secretistos! El hijo mayor de Ragnar Lothbrok, o eso dice. ¿Qué te parece? Se da un aire heroico. La primera impresión es potente. Sí, la verdad. Justo lo que pretende. Bienvenido a Yorkshire, amigo. Bien hallado, Farabit. Confiaba en que tu Jarl fuera igual de cordial. Pero tendré que ganarme su confianza. ¿Por eso has venido aquí? ¿Para ganarte la confianza de Halfdan y sentarte a su mesa? Tengo mi propia mesa. Solo pretendo crear lazos de amistad entre los nuevos señores de Inglaterra. Entre los que te encontrarás tú, supongo. Busco un aliado, no un amo. Pues solo hay un señor de Northumbria. Y es tu Jarl, supongo. Me ha dicho que le busque luego. En plan, como con secretito. En plan, búscame luego, anda. Como me quiere contar algo y no quiere contármelo... Y no quiere contármelo con otra gente. Ah, de verdad. Aquí no tiene... Tendrá puerto. Esto tiene puerto, seguro. Y no lo vi. Bueno. Una bajadita rápida, ¿no? Ah, está bien. La bajadita rápida ha estado bien. Pensé que me mataba, ¿eh? Las cosas como son. Caballito. Vamos. Venga, que entre hoy y mañana me gustaría acabarme ya... Acabar de grabar Valhalla ya, ¿eh? Sinceramente. Me gustaría terminármelo ya. Que el 21 de febrero... Quiero empezar a grabar... Para tenerlo más adelante... De... De Legend of Dragoon, ¿eh? Tremendo juegardo. Gigantes romanos se superaron... Levantando esa fortaleza. ¿Dónde concede audiencia el Jarl Halthan? Pues seguramente ahí, ¿no? Voy a mirar una cosita. Esto tiene que tener puerto fijo. Vamos a ir al agua a ver... ¿Qué pasa? Un momentito, ¿eh? Es que esto fijo que tiene un puerto, tío. No tiene puerto esto. Aquí en el río. Uh, no. No tiene pinta. Yo habría puesto una atalaya en cada ciudad. ¿Sabes lo que te digo? En plan, una. Solo una. En plan, en vez de que esté la atalaya... En vez de tener una... Es que aquí solo hay una atalaya. En este sitio, en concreto, solo hay una. Esta. Yo habría puesto una aquí... Y otra aquí. Me voy a bajar y vamos a subir las escaleras. ¿Dónde está? Aquí, ¿no? Risi. ¿Qué coño son esos gritos, tío? Como desee, mi señor. ¿Quién eres? Acércate. Halfdan, hijo de Ragnar. Mi espada responde a tu llamada. Gracias por presentarte, Eivor Matalomos. De sobra conozco tus batallas y tus hazañas. Y eres el héroe de York. O eso afirman mis escaldos. ¿Qué son esos gritos? No, 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 no. Eivor impuso el orden en la ciudad cuando el rey Rishi enogudo. Dicen que erradicaste una banda de ladrones y traidores. Tuve ayuda, pero dirigí la carga. Entregaste mi plata a la gente libre de York. Pues sí. A hombres y mujeres que la necesitaban. ¡Qué necedad! La plata nunca salió de las manos del rey Rishi. Intento no lamentar las decisiones tomadas en tiempo de guerra. Yo también. Dudar de uno mismo entorpece el camino hacia la victoria. No lamento haber enviado a Faravid a encargarse de los Pictors. A pesar de que Eivor salvase el día. Eivor y yo los abatimos, Jarl Havda, para que pudieses apuñalar a unos cuantos cadáveres y atribuirte una gloriosa victoria. ¡Viejo amigo! Tus bufanadas son certeras, como la lanza de Odín. No estaría aquí sin tu martillo, Gran Jarl. Acepta esto. Tu parte del botín que hemos ganado hoy. Una auténtica belleza. Franca, diría yo. ¿Qué te parece, Eivor? Un mojón. Una copa es una copa. Lo importante es lo que burbujea dentro. Nos ha salido sabio el Faravid. Con permiso, señor. He de regresar al campamento de destino. Y no está cerca. ¿De qué me quieres hablar, pavo? Porque no quieres a nadie cerca. Un cazador de gloria sonriente. Señor, en el comunicado decías... No es momento ni lugar. Baila, canta y bebe sin miedo. Te veré después en lo alto de esta torre de piedra. Está claro que no quiere que nadie se entere salvo yo. Desgranaré una historia de amistad y traición. Vieja como el propio mundo. Faravid... No sé si ha de Faravid o algo. O ha visto que lo ha traicionado. No sé si ha de Faravid o algo. O... Hola. Vamos a bailar. Tu padre tenía una joya... Que ya la quisiera yo... Vamos para arriba Solo hablará en privado Exactamente No No está este hombre Más arriba Madre que me parió Los chuchos no imploran plata Ni anhelan ser Jarls Pero yo soy un lobo A Eibor Ven Te mostraré algo maravilloso ¿Cómo qué? Nieve Esto Todo esto conquistamos Él y yo Juntos Has vencido en infinidad de batallas Por toda Inglaterra No estaba solo Bjorn costado de hierro Uva Íbar el deshuesado Sigurd serpiente en el ojo Grandes guerreros Mis hermanos Bueno es el oro Y más aún la batalla Mas la gloria jamás perece Vive eternamente en el salón de los héroes Juntos hemos conquistado Con mis amigos Con mi clan Con Farabit Más que nadie Una espada no es un ejército Eibor Incluso los héroes Necesitan amigos Eso jamás Lo he olvidado Jamás Pero no te fías de Farabit ¿Aún queda sitio Entre aquellos A quienes ya Más amigos? ¿Qué significa La amistad para ti Eibor? Es sagrada en verdad Es más que una palabra Es un vínculo solemne Una cadena irrompible Hablas como las volvas Es una especie de magia Das más vueltas Que una anguila en una cesta ¿Qué bicho te ha picado? La amistad se puede podrir Igual que la carne Después de tantos años Osa morderme la mano Farabit Parece un hombre bueno Y leal Lo parece Igual que un cielo despejado Parece cálido en invierno Pero se rumorea Que pretende traicionarme ¿Tienes pruebas De su traición? Todavía no Y ahí es donde entras tú Demuéstramelo Averigua si Farabit Me está siendo desleal Luego Hablaremos de juramentos Dime por dónde empezar Dame alguna indicación Mira ¿Un cuerno? Es de un unicornio de mar Filtro mi hidromiel Y mi vino con él Conozco esas bestias Nadan bajo el hielo Allende a los confines del mundo Y sus cuernos Protegen contra la ponzoña ¿Crees que Farabit Quiere envenenarte? Ya lo ha intentado Incontables veces Y siempre ha fracasado Tú no me crees Pero lo conozco Sus obsequios de vino Su sonrisa Su sonrisa Su envidia Sus conspiraciones Averigua la verdad Revela Destapa su traición ¿Por qué me confías esta tarea? Por York Les paraste los pies a Audun Y a su atajo de ratas Sé que podrás volver a hacerlo Como una espada El honor tiene dos filos Te ayudaré Farabit se ha marchado Del banquete Y se dirige a su campamento Río arriba Únete a su grupo E investiga ¿Y si no descubro nada? ¿Y si es un hombre bueno y leal? En ese caso Todavía mejor De acuerdo Averiguaré lo que pueda Y regresaré Amigo mío Vale pues A seguir investigando traiciones No te dejes engatusar por Farabit Oculta algo ¿Tengo muchas misiones? No, solamente una Códice Personajes Halfdan Posiblemente el más glorioso De los hijos del ya de por sí glorioso Ragnar Lothbrok Halfdan lideró el gran ejército pagano Que saqueó Londres Conquistó York Y extorsionó a todos los reyesuelos Desde Exeter Hasta el Muro de Adriano Si con este currículo No te invita a una ronda en el Valhalla ¿Qué más hay que hacer? Había vencido a todos Pero su carácter taciturno e irascible Le impedía disfrutar de sus tesoros Farabit Farabit era un habilidoso líder nórdico Que siguió a Halfdan hasta Inglaterra Al otro lado del mar Para ayudarlo en cada paso De su gran conquista También era la personificación Del lugar teniente maldito Siempre a la sombra De un amo más fuerte e intrépido Farabit Sin embargo Obedecía leal cada orden A la espera de su momento de gloria ¿Y qué tengo en el inventario? ¿No tengo nada? Tengo que tener alguna runa Que... Ajá Esta es de aquí, eh Vale, ¿dónde está esto? Aquí Sí Sí, vamos a partir desde aquí Porque es que si no Esto va a ser un problema York es muy dispersa York es muy dispersa York es muy dispersa Las misiones se alargan demasiado Quiero decir Te dan demasiado Te hacen perder mucho el tiempo Te alargan Horas de juego Por la putísima cara Igual que el Den Ring, eh El Den Ring En sus compases finales Se nota un montón Que es para Meter horas Y punto Que no digo que esté mal, eh Está muy guapo El Den Ring fue muy guapo Tengo su platino Lo he disfrutado cuatro veces ya Y ojalá haya un DLC Y me lo meta por el puto culo Pero... Quiero ver Pero alargar un juego Innecesariamente Estirando mucho Las conversaciones El tipo de misiones Y demás Me parece muy mal Este es el campamento De Faravid Frío y sucio Tiene que ser aquí Tírate por el Ginnungagab Malnacido Yo... Faravid Eivor Amigo mío ¿Qué opinas De la hospitalidad De Doncaster? Elige bien A quien llamas amigo Faravid Este es el cuervo Que acude volando En cuanto Halfdan silba Halfdan y yo Hemos hablado ¿Y qué? Esta es nuestra batalla La gloria nos aguarda Vete Cuervo Dame un cuchillo Faravid Voy a capar A este cachorro Tú no sabes Con quién estás hablando ¿Verdad? Lárgate Ulf Tú no sabes Con quién coño Estás hablando ¿Verdad? Los gañanes Siempre se creen Señores ¿Ha sido Generoso Halfdan? ¿Tienes Lo que buscabas? Si te ayudo A luchar Contra los pictos Halfdan Me considerará Su amigo Así que tú mandas Faravid Los pictos Saquearon El oro Y la plata De ese monasterio Los sajones Construyen Más iglesias Que graneros Y las llenan De monjes Los monasterios Son tentadores Y no sólo Para nosotros Rastreamos A unos pictos Que se dirigían Al norte Conozco este lugar Mis saqueadores Lo asaltaron Hace poco Ah Entonces recogerían Las migajas De vuestro festín Estoy listo Para luchar Acabemos con ellos Halfdan No te envía Para que luches En una escaramuza Que podríamos ganar Con la mitad de hombres ¿Qué haces aquí? Este tío es listo ¿Eh? ¿Dudas de mi palabra? Jamás me la has dado Pues ahora te la doy Para mí Vengo a combatir A los pictos A las armas Perros A matar pictos Ojo con las emboscadas Debí quedarme En Doncaster Más hidromiel Y menos pictos No hay gloria En montar guardia ¡Vamos! Los pictos Están justo ahí Tú delante Te cubrimos Las espaldas Vale Ah, coño Que este es mío Uno menos Otro menos A mí no me la dan Eso para empezar Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Vale? 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 Tampoco es tan difícil Ir avanzando e ir matando Ahí ponía cuando se alce la antorcha Pero a mí me suda los cojones Yo voy matando Los voy reventando y ya está ¿Que vamos a su cueva o qué? Gracias a todos Lo hemos logrado Buen trabajo guerreros Esta cueva es un pasaje Los Pictos la usan para atravesar la montaña Perfecto Entra en la cueva y síguelos Nosotros les cortaremos la salida Y atraparemos a los que intenten huir Ok Obviamente a mí me dejáis Pues solo La peor tarea Obviamente Pero si aquí hay gente muerta Pero si aquí los Pictos están muertos ¿Qué coño me estás contando? ¿Por dónde voy? ¿Por el árbol? Sí, tiene pinta Vale Harto de saquear lugares sagrados Debería estar en casa llenándome la panza No perdiendo el tiempo al otro lado del muro ¡Ándate! Momento Este tenía una carta Y no la he leído porque Los Pictos marcharán este invierno Con la ayuda de un aliado desconocido Vale, alguien les está ayudando ¿A que no ha salido nadie por aquí? El campamento Picto está en Standwich Eso está al norte Su caudillo estará allí Daneses, corre No permitáis que lleguen a Standwich ¡Hijo de puta! Le he dado Y lo maté ¡Hala! Recuélpate con Farabit cerca de Standwich Y eso puedo ir Buah A caballo Encima no hay No hay atalaya allí Pero nada Yo tiro a caballo y ya está Venga, venga, venga ¡Corre! ¡Saqueadores Pictos! Ese era el último Los Pictos no suelen saquear en invierno Sin sus exploradores No sabrán que estamos aquí Los avispones nos han traído hasta su nido Ahí hay varios caudillos Parece un campamento de avanzada ¿De veras se atreverán a atacar en invierno? Pues ya lo sé ¿Por qué luchan? Es ahí ¿Por qué luchan los Pictos en invierno? ¿Habrá algún motivo? ¿Algo tendrán que ganar? No veo nada ahí, pues Debería tener cuidado aquí Ahora A por el caudillo Picto ¿No tenía esto una entrada? Bueno, por aquí Es justo ahí Yo creo que puedo ir Sin que me vea, ¿eh? No Por aquí no puedo trepar yo Ese me va a ver O a lo mejor no O sea, que pilladísimo, ¿no? ¿Qué le pasa a ese? Bueno, mira Puerta cerrada ¿Quién tiene la llave? Venga Me cago en vuestra Puta madre Veneno, patrón La putita llave Dame la puta llave Vámonos Yo digo Anda, podré entrar De estrangis Muérete, coño ¿Quién tiene la llave ahora? Ese de allí Vale, ya está Tengo la llave Vamos a ir a por el caudillo ¿Vienes a huirte A tus caídos? Calan, hijo de Mordene No tengo Qué cimplones Lucháis como morís ¿Ahora qué? ¿Espabilado? ¿Ahora qué? ¿Espabilado? Estás en el lado equivocado Del muro de los gigantes Vienes a librar una guerra En invierno Idiota Podría haber hablado Tenemos lo que buscábamos ¿Qué cojones? ¿Más vino franco? Me quedaré unos cuantos barriles Y también esa plata Ulf Eso le corresponde a Halfdan Eivor Justo a tiempo para repartir el botín Toma un poco de hidromiel Los pictos están en Magnis El mapa lo deja claro Ah, el matalobo sabe leer Yo jamás me la jugaría Con ese sey del oscuro Ya nos preocuparemos por los pictos Ahora repartámonos el botín Os lo habéis ganado Deberíamos quedárnoslo todo Hemos luchado por él Halfdan solo sabe calentarse el miembro En un castillo sajón Abre ese barril y probemos el vino Celebremos la victoria juntos Lo siento Esa parte le corresponde a Halfdan Entiéndelo No me obligues a repetírtelo Abre el barril Y bebe conmigo Si insistes Beberemos todos de este vino hediondo Vale Farabit no es el traidor No tiene pinta de que sea el traidor Jamás son las infusiones De hierbas de Moira Ella dice que son tónicos Pero nunca explica Que llevan esos brebajes Moira ¿Quién es? Es una herbolaria del norte Siempre acecha desde la sombra Del trono de Halfdan Es un trono grande ¿Acaso no acecháis todos Desde su sombra? ¿A qué viene tanta duda, Eibor? Eres un guerrero No un cizañero Duda es una palabra muy fuerte Pero hay desconfianza entre vosotros Y yo quiero que esta sea una alianza de hierro Permíteme que te haga cambiar de idea Tengo un plan para ganar la guerra Antes de limpiarlo Magnis es un fuerte bien defendido Así que atacaremos por el sur Si somos rápidos Los sorprenderemos Con el consentimiento de Halfdan Siempre lucharía a tu lado Dime dónde y cuándo No, Halfdan se niega A seguir luchando en invierno Demasiado arriesgado Pero podemos ganar la guerra Antes de la próxima nevada Si le contamos este plan Se negará a llevarlo a cabo Pero si logramos la victoria juntos Nos colmará de alabanzas Bien, lucharemos Y juro por la hoja de Sif Que no le diré nada a Halfdan Bien La victoria es nuestra Ahora debo regresar a Doncaster Pero vendré a tu lado en esta batalla Entrégale este cáliz a Millar Les tiene gran aprecio Y dile que pronto recibirá su parte del botín Cuando quieras Ven a verme a York A un lugar llamado Las Colinas Vale Ahora soy bienvenido en Standwich Y ahora tengo que volver aquí A Doncaster Ruta a la Martia A ver Que tengo aquí Ordenes Pictas Coge todo lo que puedas llevar contigo de Standwich Este invierno iremos a la guerra Pero no estaremos solos en nuestra lucha contra los daneses Curioso Vale Que teníamos por aquí más que Esto, ¿verdad? Teníamos esto Quiero algo que me aumente el daño de las hachas Y del ataque ligero Voy a iniciar este de aquí El ataque a la carrera Yo creo que este es muy bueno Yo creo que esto puede ser muy bueno Sí ¿Cuánto llevamos? 43 minutitos Pues Chicos Chicas Yo creo que vamos a dejarlo Justamente por aquí Voy a Viaje rápido ¿Vale? Y lo vamos a dejar justamente ahí Porque en el siguiente capítulo Pues Continuaremos básicamente Así que nada Chicos Chicas Hasta aquí El capítulo de hoy Muchísimas gracias por haber visto este vídeo Dadle like si os ha gustado Dislike si no Y ya sabéis Si queréis apoyar esta serie Y queréis apoyar al canal Tan solo tenéis que darle like a los vídeos Suscribiros Compartir Comentad Y activad la campanita de la suscripción Para que Youtube os avise De cuando subo un nuevo vídeo Así que nada más Un saludito a todos Y nos vemos En el próximo capítulo De Assassin's Creed Valhalla Hasta otra zagales ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!